Francisco Javier Montes ha sido elegido de nuevo alcalde de Molina de Aragón. Una aplastante e histórica mayoría absoluta le ha conseguido nueve de los once concejales de la localidad. Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Molina de Aragón, el concejal señor don Francisco Javier Montes Moreno, del Grupo Partido Socialista Obrero Español. Gracias también a Pablo Iguido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, gracias por vuestra presencia. Empezar a permitir que inicie mi discurso de toma de posesión, esterilizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde de nuestra ciudad de Molina de Aragón. En esta emoción se meten sentimientos, sensaciones muy pareadas y fundamentalmente de gratitud, de satisfacción y de una enorme responsabilidad. Hoy se abre una nueva legislatura y quisiera, en estas mis primeras palabras, felicitar a todos los concejales y concejales que conforman la corporación que hoy se constituye. Todos estamos en el mismo equipo. Los molineses y las molinesas nos han encomendado a todos y a todas y cada uno de nosotros y nosotras una gran labor, con gran relevancia, trabajar por Molina de Aragón, por su presente y por su futuro. También me gustaría tener un recuerdo hacia los concejales aliendas. Ellos y ellas han trabajado por Molina con ilusión y su buen hacer. Y sobre todo gracias a mi familia por entenderme y soportar mis ausencias, porque si alguien conoce la dureza y las consecuencias de ser servidor público y tener las responsabilidades de gobernar, un pueblo es la familia. Hoy en elogios, pero también las críticas. Y a quién me va a afectar más la crítica a su hijo, a una madre. Gracias, mamá. Gracias a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis cuñados, gracias a mis sobrinos, a mis sobrinas. Y de manera muy especial, gracias a mi mujer. Gracias a mí, gracias por comprender mis ausencias, gracias por disculparlas y por apoyarme. Y por ser mi refugio cada vez que lo he necesitado.